En segundo lugar, quiero decretar una reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Igualmente, estoy decretando una reforma para dirigir este impuesto a las transacciones financieras grandes, efectuadas por los grandes contribuyentes del gran capital también. Quizás son unos 3.000 contribuyentes que manejan una masa de capital gigantesca exclusivamente para personas jurídicas de alta concentración de capital y que inclusive en estas etapas de guerra económica han incrementado su capital 300, 400, 500%. ¿Verdad? Lo que es igual, dicen que no es trampa. Ellos roban al pueblo por allí con sus precios y nosotros hacemos justicia como Robin Hood y les cobramos los impuestos para devolvérselo al pueblo en trabajo, en alimentación, en vivienda. ¿Qué les parece? El Robin Hood, me declaro, el Robin Hood bolivariano. ¡Aprobado! Aquí está, mira, aquí está mi flecha. Aquí está mi flecha, la ley habilitante del impuesto a las transacciones financieras de los altos contribuyentes. Bueno, eso se explicará, se cobrará el 0,75% de cada transacción de estos altos contribuyentes y esto nos va a dar líquidos para mantener todo lo que hay que mantener e incrementar todo lo que hay que incrementar. Hay muchas cosas que yo voy a ir precisando ahora, apenas empieza enero, precisando los planes motores de crecimiento, los planes de producción, los nuevos sistemas de inversión, etc., etc. Cómo vamos a proteger el empleo, cómo vamos a proteger el salario, cómo vamos a proteger las pensiones, y cómo vamos a incrementar las misiones en situación de dificultades económicas. Pero a Venezuela no la va a destruir nadie. Nosotros vamos a mantener el ritmo de construcción de una nueva sociedad. Aquí procedo, ¿dónde está mi lapicero rojo? Aquí está rojo, rojito. La firma del Robin Hood bolivariano. Aquí está, pues, justicia. Cóbrense estos impuestos para invertir en el desarrollo del pueblo. Justicia. Perfecto. Son dos leyes importantes que eran necesarios firmar en la habilitante. Bueno, me imagino que Ramos Alú debe estar echando humo. Eso es como cuando le echan a Drácula, le echan... Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita.